No es igual, igual es mucho más fácil y si te entretiene más jugar con alguien. Pero tampoco voy a estar por solo, eso sí. A ver quiero ganar, quiero ganar por favor. Vamos, 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 vamos. ¿Qué? ¿White? ¿Blanco? No, déjalo que mi hermano está jugando arena. ¿Sabes que Lolito ha vuelto al Fortnite? ¿Qué? ¿Lolito ha vuelto al Fortnite? Ah sí, lo vi. Vi ayer justo el video. Pero Lolito es bueno. El chaval es bueno. El chaval es bueno jugando a Fortnite. Dijo que lo dejó porque se veía aburrido. Es lo que pasa, es como que se aburre y luego vuelve. Lo que pasa es que después vuelves y vuelves re de nivelado. Ahora juego pero no juego. Vaya. Ahí, ahí, allá. Ahí, ahí, allá. Ahí, 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 allá. Sí, vamos. Quiero ver al campeonato mundial de Fall Guys. Vamos. Bueno, mejor ir practicando ahora. Yo soy el mejor jugador de Fall Guys de Argentina. Pero déjeme cabecear hijos de tu madre. Vamos, la escalatora. Acá serán unos pares, a ver si puedo llegar a la final. A ver, nos quedamos poquitos igual. El final, el final decimos. Chau, 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 chau. Chau, 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 no paso eso. Otra cosa mariposa. Vamos. Uy, la. Vamos, pisen a pasar. No. No te la puedo creer. Qué asco de peña. Corrate. Qué asco. Chau, me choca, chaval. Qué asco de peña huevos, eh. Mira, me choca atrás. Eh, me va a pillar el agua el chico. Tranquilo, tranquilo, que todavía falta. No, no, tranquilo. Me va a pillar. No puedo hacer nada. Es como que me choca la gente. De las finales. Vale, ahora. Sí, 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 sí. A ver, a ver si hago el chico de martillo. Vale, vale, vale. Lo iba, lo iba a hacer, pero me traigo. Vamo, 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 vamo. Vamo que se puede, vamo que se puede. Vamo que se puede, vamo que se puede. Ven, vamo. Correte, piñi. La punta del oblico que te tiro. Correte. No, 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 no. Ay, dios. Me da ni que me va a tirar ya, eh. Porque estoy en el final y me cojo un pago, me tiro. ¿Te tiro? Y me tengo un pago dentro. ¿Te caíste? Sí. Yo por ahora. Uy, llegué. Me voy, ¿vale? Hasta mañana. ¿Te vas? Sí, sí. Dale, Hanzo, nos vemos mañana. Gracias por estar, amigo. Te, te, te. De puntillites. De puntillitas. Vamo, vamo. Llegamos a la final. Vamo que llegamos a la final y ganamos. Antes de ir no ganamos. Vamo. Vamo, ¿no? Okay. Vamo. ¡Vamos! ¡Si señor! ¡Final! 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 Siente, siete, siete Ahora si nos vamos con una victoria Una victoria Una victoria le va a sacar Vamos a ponerlo We Varum ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Axagonia! ¡vamos! ¡Hexagonia! ¡Vamos! ¡Hexagonia! ¡aging! ¡aging! Hexaconia, Hexaconia. Ah, ok. No, no, soy un talado, soy un tonto, soy un tonto. No, 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 soy un tonto. No, 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 soy un tonto. No, 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 soy un tonto. ¡Vámonos, vámonos, vámonos!